Y bien, como ustedes saben, varias son las ciudades en las que existen albergues para migrantes, aquellos que van de camino hacia el norte, la transmigración y Puebla, por supuesto no es la excepción. Esta noche nos acompaña el padre Miguel Arcángel de Simone Maimone y también Iván Sánchez Cortés. Ellos, bueno, el padre viene de la pastoral juvenil universitaria y vienen a comentarnos, pues precisamente cómo van los trabajos del albergue que tiene la arquidiócesis de Puebla para los migrantes. Buenas noches a ambos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Isabela, gracias a ti por invitarnos y a nuestros amigos que nos están viendo allá en los Estados Unidos. Pues sí, venimos a comentarte cómo van los avances en el arreglo, en el acondicionamiento del albergue que la arquidiócesis ofrece a nuestros hermanos que van de paso. Bueno, pues ya tenemos, te recuerdas cuando te vine a visitar la vez pasada, íbamos apenas a poner las regaderas, los baños, el baño ya está listo, ya está acondicionada la cocina, ya tenemos espacio para darles de comer. Ahora nos falta todavía poner el piso, tanto en la parte de dormitorio como en la zona común de convivencia. Por ahorita solo tenemos un firme de, ¿cómo se dice? De cemento, ¿no? Cemento, ok. De concreto. Ajá. Entonces, pero ya va caminando la casa y bueno, se está estructurando un equipo de chavos y de señoras para poder atender a nuestros hermanos migrantes. Perfecto. Como tú lo sabes, la casa que Monseñor Víctor Sánchez Espinosa pidió a la pastoral juvenil que se abriera para la atención de los migrantes, no está sola. Está como apoyo a otros tres centros del migrante o centros de atención al migrante que tenemos a lo largo de la vía en las parroquias de San Felipe, Güeyotlipan, San Pablo, Xochiméhuacán, la parroquia de la Asunción y también cercana a la central de autobuses, la parroquia de los desamparados. Claro. Imagínate, o sea, ya la arquidiócesis viene, venía apoyando a nuestros hermanos migrantes con un dormitorio para dos, tres personas en cada una de estas parroquias y ahora con esta casa que puede albergar hasta 15 hermanos migrantes y si nos llegan más, apoyarse en la casa de retiros de la pastoral juvenil. De la pastoral. Iván, bueno, tengo entendido que tú trabajas, ¿verdad? Tú das apoyo a nuestros hermanos migrantes cuando llegan de visita a este albergue. Cuéntanos qué haces. Ok, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros ayudamos a los migrantes de paso. Se les da albergue, pueden estar máximo tres noches, que pueden dormir ahí, pasar la noche. Se les da alimento, el desayuno, comida, cena. Pueden bañarse, lavar su ropa si es que así lo requieren. O se les puede dar ropa usada, pero buena. Y calzado también, se les provee de calzado. Si ya vienen en mal estado, se les provee de ello. Y pues bueno, es básicamente lo que nosotros les apoyamos. A veces, pues bueno, también en algunas situaciones ha dado que a veces quieren como platicar, entonces están platicando. Ahí se les da un poquito como que ese apoyo. Ese apoyo espiritual, apoyo moral, ¿no? Que necesitan. ¿Alguna asistencia médica? Sí, de hecho nos han llegado algunos enfermos. Tenemos un doctor amigo que es médico general, el doctor Jorge Nicolás. Él ya nos ha atendido a dos o tres migrantes. Uno creo que venía enfermo del estómago y otro de gripa. Él los atiende, vemos cómo proveerles de medicinas. Todavía no hacemos la conversación con la Cruz Roja, que tenemos un poquito más abajo. Claro. Pero estamos en eso para, una vez que se genere la asociación civil, para poder vincular bien institucionalmente con la Cruz Roja. Por lo pronto es un médico particular, un médico general quien nos ayuda. Que quien les apoya. ¿Cómo consideran ustedes que se encuentra en estos momentos la transmigración, la migración ha disminuido, sigue en números importantes? ¿Cómo sienten ustedes? Bueno, como tú sabes, ves que estuvo parada la bestia y eso de veras de repente dijimos oye, no, no ha llegado nadie, ¿qué está pasando aquí? Pero no, pues en realidad los migrantes seguían, seguían circulando, pero ahora sí el paro de la bestia, pues significó para ellos una dificultad. También se está viendo otra dificultad, ¿no? No me acuerdo qué parte nos comentaba Irasu, la chica que coordina la atención, las cuestiones sociales en la Ibero y apoya en la pastoral de los migrantes con el padre Gustavo. Ella nos comentaba que también parece ser que Ferrocarril Mexicano se ha puesto algunas vallas. Y justo en la zona donde a veces ellos bajaban o se les pasaba comida, entonces ahora eso dificulta la atención a los hermanos migrantes, lamentablemente. Es una chica que valdría la pena que deberías invitar aquí a tu programa, Irasu, sabe mucho sobre la atención. Ahora, ¿qué vemos? ¿Se ha disminuido? Creo que sí, se ha disminuido un poco, pero no totalmente, ¿no? Sigue habiendo necesidad. Vaya, el mundo está en crisis económica y mientras haya una crisis habrá quien busque llevarle pan a su familia, habrá quien busque mejorar las condiciones de su familia. Y bueno, te lo digo yo que soy hijo a final de cuentas de migrantes. Mis papás hace 50 años migraron de Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Se vinieron a probar Fortuna América, a trabajar mis dos papás y pues ahora cumplirán 50 años de casados. Felicidades por eso. Imagínate, soy el quinto hijo. Ajá. Y bueno, ejemplo de cómo migraciones siempre la ha sabido. Claro, siempre, siempre la ha sabido. Iván, ¿qué atienden más ustedes, hombres, mujeres? ¿Llegan con niños? Este, no, bueno, atendemos más hombres. Ok. Mujeres llegan mucho menos, pero si los que más atendemos son hombres y pues bueno, la mayoría pues viene como de Honduras, este, El Salvador son de los que más nos han llegado. Este, es más o menos de los países que han llegado a... ¿De qué se quejan más? Bueno, uno se queja de las extorsiones. De las extorsiones, robos que vienen suscitándose en el transcurso. Bueno, fíjate que de la atención de parte de los mexicanos, no vamos a expresar mal, siempre dicen, es que los mexicanos, aunque les pedimos un taco, les pedimos un vaso de agua y nos los dan. Se los dan. Pero se quejan mucho de las autoridades, este, que son quienes los, este, los estafan. Los extorsionan, claro. Los extorsionan. Y pues bueno, bueno, igual otros delincuentes que los, que los extorsionan. Sí. Bueno, pues este, les agradecemos muchísimo a ambos el que nos hayan venido a visitar, hablarnos de, ahora sí que cómo van los trabajos. Ya están francamente trabajando, ya falta muy poquito, ¿no? Exactamente. Y bueno, y a quienes quieran, este, conectarse con nosotros, inclusive para apoyarnos desde allá en estas necesidades que tenemos de poner el piso y demás, el correo que les podemos dar es el pajupuebla, arroba, hotmail, punto com. Paju, de Pastoral de Adolescentes Jóvenes y Universitarios de Puebla. Es P-A-J-U, Puebla, arroba, hotmail, punto com. Escríbanos y podemos encontrarnos. También estamos en el Facebook, me pueden encontrar como Miguel Arcángel de Simone, en el Facebook o también la página de la Pastoral Juvenil Puebla, ahí podemos contactarnos y platicar. Pues muchísimas gracias a ambos, gracias por habernos acompañado esta noche. Felicidades por el trabajo. Gracias a ti, Isabela, y que Dios los bendiga a todos por allá. Muchas gracias, gracias, Iván. Vámonos rapidito al corte, seguimos en Enlace en México, no se vayan. Gracias. Gracias.